Comenzamos, respiramos muy profundo, Miranda Ups, mala mía, namasté Ahora alineamos nuestros chakras, alta vista Perdón Vera, perdón Cerramos el ojo y comenzamos a elevar la furia Toma Vera, prueba con esto, que es como una clase de yoga para el ojo estresado Coltix Colirio, el descongestivo ocular que alivia el enroquecimiento y calma la irritación Coltix, ojos frescos, siempre ¡Gracias por ver el video!